Buenos días, muy buenos días a todos. Un placer volver a verles presencialmente en esta sala de prensa. Bueno, comparecemos, hoy nos acompaña la consejera de familia que dará cuenta de la situación de inmunización en nuestras residencias, el estudio realizado, y comparecemos para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 22 de abril. En primer lugar, la Junta autoriza la concesión de una subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias para la formación continua de empleados públicos de nuestras entidades locales. Este plan, que ha sido aprobado por la Comisión Paritaria de Formación Local de Castilla y León, compuesta por la FEM, IUGT, Comisiones, CESIF y la Administración Autonómica, y a través de la Escuela de Administración Pública, la ECLAB. Se van a financiar 51 actividades con un total de 5.150 plazas que van a dedicarse a formación sobre diferentes materias de administración electrónica, jurídico procedimental, Unión Europea, Dirección y Gestión Económica Presupuestaria, Nuevas Tecnologías, Evaluación del Desempeño, Agenda 2030 y, de esta manera, perfeccionar la labor en continuar con la mejora continua de nuestros empleados públicos en las entidades locales de la comunidad. El consejero de Economía y Hacienda ha informado sobre el convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Hacienda para el reparto de las ayudas directas para la solvencia empresarial frente a la COVID-19. Saben que esto trae cuenta del Real Decreto 5 barra 2021, de 12 de marzo, y lo que se firma es un convenio para el reparto de estas ayudas. Saben que van a ser un total de 232 millones. En principio se nos informó de que iban a ser 180. Se presentó un recurso que ha permitido hacer bien las cuentas y que se eleve esta cantidad a los 232 millones. Saben que son ayudas destinadas a más de 90 CENAES, 90 tipos de actividades empresariales. Por tanto, estas ayudas no se pueden anunciar reiteradamente como 230 millones para cada sector, como se está haciendo por parte de algunos representantes políticos, que se reúnen con la hostelería y dicen que el Gobierno pone 230 millones, se reúnen con Turismo y dicen que ponen 230 millones. No, son 230 millones para más de 90 CENAES. Y reiterarles el compromiso, naturalmente, de la Junta de Castilla y León, compromiso que ya se pueda por cumplido y que en breve vamos a publicar y a anunciar oficialmente de el cumplimiento más allá de lo que nos habíamos comprometido de la proporción en ayudas directas por parte de la Junta de Castilla y León con respecto a las ofrecidas por el Gobierno. La Consejería de Sanidad destina 55 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil y patrimonial del SACIL. Se trata del seguro de responsabilidad civil que pudiera corresponder de forma directa y solidaria o subsidiaria a todos los trabajadores por los daños y perjuicios indemnizables causados por acción o omisión a terceros en el ejercicio de su actividad. Se ha incrementado la prima máxima, se incorpora una franquicia de 30.000 euros. Quiero decirles que hay una media de unas 300 reclamaciones presentadas anualmente de las que tan solo el 27% resultan estimadas ya sea en vía administrativa o en vía judicial. La Junta destina también 1,4 millones a la contratación de servicios y suministros para centros sanitarios en Ávila y en Burgos. Se trata del mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen, de los servicios de atención especializada en Miranda, la limpieza de instalaciones en dos centros dependientes de la gerencia en Ávila, situados en la capital y en Arenas de San Pedro. Y, por último, compra de material desechable necesario para la actividad diaria del hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba casi un millón de euros para tratamientos silvícolas en la provincia de León. Se trata de 998.900 euros para contratar hasta 2024 obras de tratamientos silvícolas preventivos en la lucha de incendios forestales en los montes de utilidad pública de los municipios de Truchas, Encinedo y Castrillo de la Cabrera, en la provincia de León. También se contrata de emergencia las obras en la carretera P210, la provincia de Valencia. El Consejo de Gobierno ha conocido la declaración de emergencia de la contratación de estas obras en la localidad de La Lastra, en el término municipal de la Lilla de Río Carrión, por un importe total de 299.928 euros. También la Consejería de Fomento destina las obras en la carretera de Segovia 205, de Cerezo de Abajo a Cuellar, en la provincia de Segovia. Se trata de unas obras de renovación del firme de 2,5 kilómetros de dicha carretera por un importe total de 276.000 euros. La Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, destina 500.000 euros para las asociaciones familiares de enfermos de Alzheimer, que entienden a más de 4.500 personas. Van a servir para sufragar los programas de promoción de la vida independiente y prevención de la dependencia, tanto individual como del entorno, así como la gestión de los servicios de formación de profesionales y la coordinación de las diferentes entidades provinciales. Estas entidades a las que va destinada esta ayuda atendieron a más de 840 enfermos a través de los servicios de promoción de autonomía personal. A otros 3.712 por medio de las asociaciones cuentan con más de casi 10.000 socios, 9.891, 743 voluntarios y 673 trabajadores. También la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, destina más de 6,6 millones de euros para financiar los servicios de apoyo y prevención a personas con problemas de drogodependencia. En esta lista de entidades subvencionadas figuran 14 servicios para todo tipo de drogodependientes, 13 específicos para personas dependientes del alcohol, donde se ofrece información, orientación, apoyo y seguimiento, 10 centros de asistencia ambulatoria, 8 centros de día, de los cuales uno es específico para pacientes con problemas de alcoholismo, 7 comunidades terapéuticas, 2 centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos y, finalmente, 9 servicios de prevención familiar indicada, en los que los profesionales intervienen también con menores y jóvenes con consumo problemático de drogas y sus familias. También la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, impulsa la red de igualdad de las entidades locales con casi 783.000 euros. Están dirigidas a entidades locales de más de 20.000 habitantes para la realización de actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género. Estas ayudas se enmarcan en el compromiso de la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, para impulsar la red de igualdad de ayuntamientos y diputaciones provinciales y trasladar así todas estas medidas al conjunto de la comunidad. La Consejería de Educación invierte casi 2 millones y medio de euros en suministrar gasóleo para la calefacción de los centros docentes públicos, 2,4 millones de euros para la contratación de licencias de productos de Microsoft destinados a la comunidad educativa y a los equipos informáticos de nuestros centros docentes, 310.000 euros a los centros concertados para afrontar los gastos de compra de material, de limpieza y desinfección provocados por la COVID-19 que se suman a los ya convocados en noviembre por importe de 196.000 euros, es decir, un total de 505.000 euros cuya distribución provincializada tienen en la nota de prensa. También se autoriza el cambio de denominación de dos títulos de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. La Consejería de Cultura y Turismo destina 13.000 euros para la realización del programa Todos Olímpicos en los centros escolares de nuestra comunidad durante el presente curso 2020-2021 y se declara a la Cuenca Minera de Favero, en León, Bien de Interés Cultural con Categoría de Conjunto Etnológico. Se aprueba así esta declaración de Bien de Interés Cultural en la Cuenca incluyendo un gran número de enclaves dispersos por su territorio. En esta declaración se trata de valorar y de proteger este sistema patrimonial en su conjunto. Por ello, dentro del sistema minero de Favero se incluyen los siguientes enclaves que son el Pozo Viejo, el Pozo Julia, Mina Alicia, Mina Negrín, el Poblado de Diego Pérez y la Línea de Valdes y los itinerarios. Con todo ello, queremos preservar también este patrimonio de nuestra comunidad, de la historia de nuestra comunidad y de nuestras cuencas mineras. Y ahora ya les dejo con la consejera, Amelia Isabel. Muchas gracias, vicepresidente. Cuando empezamos a dar los datos de vacunación en residencias, en esta misma mesa, ustedes nos preguntaban y nos comprometimos que en el momento que se pudiera dar, más o menos por finalizada, la vacunación de los centros, teniendo en cuenta que se va a seguir produciendo ingresos y que hay sustituciones de personal, les facilitaríamos los datos detallados de la vacunación de los mismos. Entendiendo que este es el momento en que podemos considerar que los centros ya se han puesto, en la mayoría de ellos, en todos ellos, la segunda dosis y ya ha pasado el tiempo suficiente, procedemos a darle los datos. En la actualidad, en los centros hay 35.754 usuarios. Hablamos de las residencias de personas mayores únicamente. Vacunados, ahora mismo están 34.835 residentes, es decir, el 97,43% de los residentes ya están vacunados. Ha habido 919, un 2,57% que no se han vacunado. Bien por causas médicas, hay que entender que son personas muy mayores y que muchas de ellas tienen incompatibilidades con la vacunación, bien porque ese momento no estaban en el centro, por ejemplo, o bien porque acaban de ingresar, con lo cual solo tienen una dosis puesta. Eso es respecto a los residentes. Respecto a los trabajadores, hay en estos momentos un total de 24.655 trabajadores, se han vacunado 22.065, lo que supone el 89,5% del total, no se han vacunado 2.590, el 10,5%. De estos trabajadores, 1.553, un 6,30% han rechazado la vacunación y 1.037, un 4,21%, no se han vacunado por otras causas. Lo mismo que ocurre con las personas mayores por causas médicas, porque estaban de baja, porque no estaban en los centros o bien porque se están incorporando ahora mismo en sustituciones y demás y el proceso de vacunación se está produciendo. Estos datos los colgaremos en la página web de la Junta de Castilla y León a lo largo de la mañana, de manera desglosada, centro a centro, para que ustedes tengan acceso a los mismos, que fue el compromiso que alcanzamos. Decir que los nuevos ingresos, el Ministerio de Sanidad no obliga a que entren vacunados en los centros, pero desde la Consejería de Sanidad se está procediendo a la vacunación de los mismos antes de que entren, por lo menos con una dosis antes de que entren en los centros. A este respecto, señalar también que en diciembre iniciamos un estudio serológico, un cribado serológico en las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales como medida de control, como medida de prevención de cara a las Navidades, a los trabajadores de la misma, realizado con los test ELISA. Dos mil quinientos trabajadores, del total de tres mil quinientos que tenemos aproximadamente, el 70 por ciento se realizaron entre el 9 de diciembre y el 21. La edad media de los trabajadores era 52 años, cuatro veces más mujeres que hombres y de estos test de este estudio que se realizó, 310 de los dos mil quinientos cuarenta y tres profesionales tenían anticuerpos con motivo de haber pasado antes la enfermedad. Una vez que se inició la vacunación, se procedió a realizar los test ELISA, este estudio serológico, a los mil ochenta y cinco trabajadores que habían quedado pendientes antes de Navidad. Este cribado se realizó entre el 18 de febrero y el 9 de marzo. Y los resultados, la verdad, es que han sido mucho mejor de lo esperado. El 99,8 por cien de los trabajadores vacunados con las dos dosis están inmunizados y desde que se les vacunó no ha habido contagios. Lo que certifica esto, lo que corrobora esto, es lo que sabíamos, que la vacuna funciona, pero ahora tenemos un estudio realizado por el propio personal, por el médico encargado de la seguridad y salud laboral de la Consejería de la Gerencia de Servicios Sociales, que es epidemiólogo. Este estudio se realizó a siete centros. Entendemos que es extrapolable a todos los demás centros de la Gerencia de Servicios Sociales, que las características son muy similares. En base a estos dos hechos, el porcentaje de vacunación que tenemos y el grado de inmunización que hay en los centros, se fueron flexibilizando las medidas de visitas, por ejemplo, eliminando que fuera un familiar, que fuera una persona o que tuvieran una duración de una hora, de manera que, a pesar de ser con cita previa, se pudieran ir adaptando a las características de los propios centros y siempre dentro de la prudencia, dentro de la precaución que se marca en estas situaciones, hemos ido permitiendo nuevos ingresos en las residencias. En el mes de febrero se permitió que ingresaran las personas dependientes que tenían grado 2, que tenían grado 3 de dependencia. En el mes de marzo, el 22 de marzo, la guía que se publicó amplió estos ingresos a cualquier persona dependiente, independientemente del grado que tuviera, a las personas en situación de prioridad social que ya se contemplaban también, las personas en situación de desamparo personal y aquellas que habían pasado la pandemia o estaban en sus domicilios que pudieran volver a los centros residenciales. De eso fue hace un mes. Esta mañana se ha publicado, se ha actualizado la guía en la que se permiten ya todos los tipos de acceso, que se pueda atender a todas las personas que tienen necesidades, que deseen ingresar en la residencia, eliminando la restricción de acceso a las personas no dependientes que existía hasta el momento. Como les digo, lo hemos ido haciendo siempre desde la prudencia, desde la precaución. Hay que seguir extremando las medidas de precaución que se tienen en estos centros, pero entendemos que es necesario también normalizar la vida de los mismos. De la misma manera, en esa guía se amplía la presencia que puede haber en los centros de día, los centros de estancias diurnas, eliminando los grupos burbuja de cinco personas y recomendando que sean lo más reducidos posibles, pero no establecemos un cupo mínimo como era hasta ahora. Entender que los centros de día de los que hablamos no son los clubes sociales o no son los clubes de jubilados que se hablaba habitualmente. Esos centros tienen que ir adaptándose a lo establecido en el semáforo, teniendo en cuenta que si bien en los centros de día la mayoría de las personas están vacunadas, sobre todo los que están en residencias, en ese caso están todos, realizan una labor ocupacional, sobre todo, de atención a esas personas en los clubes de jubilados, los clubes sociales o demás centros que pueden existir en los distintos municipios, puede haber muchas personas que no estén vacunadas todavía. Por eso, se flexibiliza para los centros de día que tienen las estancias diurnas, atendiendo también a las situaciones y a las necesidades de estas personas. En febrero, con las medidas que habíamos flexibilizado, se incorporaron 171 personas más a los centros, en marzo han sido 306, abril aún no ha finalizado el mes, no tenemos los datos, pero con las medidas de hoy entendemos que se irá normalizando ya la situación en la práctica totalidad de los centros de las residencias de personas mayores de la comunidad. Esto es lo que queríamos trasladarle y vicepresidente quedamos a a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, Isabel. También vamos a hacer una pequeña valoración de la situación epidemiológica en este momento. Saben ustedes que las cifras de incidencia están prácticamente estabilizadas desde hace unos días. Hoy hay un poco menos de casos nuevos que ayer, 37 casos nuevos menos que ayer. Y de lo que tenemos un notable grado de satisfacción es la campaña de vacunación porque podemos decirles que ya tenemos más del 30%, el 30,6% de población con al menos una dosis que de nuestros mayores de 80 y 90 años están por encima del 90 y tantos por ciento con al menos una dosis, 94,6, 94,4. el 61% de los que están entre 70 y 79 años ya tienen al menos una dosis y el 37% de los mayores de 60. La campaña de vacunación avanza pues a muy buen ritmo, eso está permitiendo mantener unas cifras de mortalidad baja y creemos que también está contribuyendo de manera decisiva a la contención de la incidencia después de la Semana Santa. Pero queremos insistir en que esto no ha pasado, en que es muy importante que la gente siga manteniendo las medidas. Seguimos teniendo 140, más de 140 enfermos en nuestras unidades de cuidados intensivos, seguimos manteniendo enfermos en hospitalización, se mantienen prácticamente estables también a lo largo de estos últimos días y el mensaje a nuestra población es que da poco pero esto no está acabado. hay que mantener las medidas, hay que mantener la precaución y tenemos que evitar cometer errores en esta fase que ya empieza a ser no el fin pero sí el principio del fin. Por tanto, vamos bien pero hay que mantener la situación. También tenemos que celebrar buenas noticias esta semana a propósito de nuestras reclamaciones a la Unión Europea y a la Comisión Europea de Ubraucasuica, saben ustedes que mantuvimos varias reuniones una visita aquí presencial y luego hemos mantenido reuniones con ella en la que se solicitaba la extensión a las zonas NUT3, a las provincias de las ventajas fiscales en la Unión Europea noticia que hemos recibido a lo largo de esta semana de la cual celebramos haber conseguido aquello por lo que llevamos peleando tanto tiempo. es importante en las políticas de reto demográfico conseguir que nuestro Gobierno, el Gobierno Nacional pueda aprobar estas ventajas fiscales a las empresas que se establezcan en estas zonas. Por tanto, esperamos que el Gobierno haga suya esta ventaja que ya ofrece la Unión Europea y ofrezca esas ventajas fiscales. Se rebaja el 20% en las cuotas de la seguridad social a aquellas empresas que se establezcan en estas zonas. Por otra parte, también queremos reiterar al Ministerio, al MITECO, nuestra queja sobre la manera de repartir los fondos también, los fondos destinados a las políticas medioambientales, fondos provenientes de Europa destinados a las políticas medioambientales, en los cuales nuevamente, nuevamente, se ha vuelto a poner un límite a nuestra comunidad. Nuevamente, volvemos a salir perjudicados. No tiene mucho sentido hablar de reto demográfico y luego, cuando se trata de proteger, por ejemplo, la biodiversidad, que la comunidad que tiene más espacios naturales, que tiene más kilómetros cuadrados, la topes en las ayudas. Es una nueva y reiterada agresión en el reparto de las ayudas. La verdad es que el Ministerio, no sabemos si es de medioambiente, pero, desde luego, de reto demográfico de momento no parece que esté cumpliendo con su función. Y, dicho esto, quedamos a disposición de todos ustedes para las preguntas que nos quieran hacer. Sí, señor vicepresidente, le quería preguntar. Ayer se concedieron los premios de Castilla y León, como imagino que habrá visto en prensa y también, como sucedió, como se pudo ver todo el mundo, no se premió a ninguna mujer. Quería que hiciera una valoración al respecto. Y a la señora consejera, parece que en las cortes el Partido Socialista cree tener los números suficientes para abrir una comisión de investigación sobre la situación de residencias. Estas dos cuestiones, gracias. Bien, sobre esta primera cuestión, no lo vi en la prensa, estaba allí, y yo lo que tengo que decir es que todos los premiados son merecedores de ese premio. Yo no sé a quién se refieren, es decir, quién es la persona que no merecía los premios. Si uno de nuestros más importantes virólogos, escritores, asociaciones en las que hay hombres y mujeres que defienden nuestro entorno rural, porque en esas asociaciones hay hombres y mujeres que defienden nuestro entorno rural, humanistas y estudiosos como Teofa han exigido, no sé quién es el que no lo merece. Pero sí que les voy a decir una cosa, nosotros hay unas cosas que no hacemos. Nosotros no tenemos la fea costumbre de teledirigir los premios. Yo no sé cuando se hacen estas acusaciones, si el señor Tudanca nos hace estas acusaciones, yo no sé si cuando ellos gobiernen van a designar ellos a los premiados. Es posible por las costumbres que hemos visto al Partido Socialista en otros territorios, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros establecemos un reglamento que es público, en el cual hay unos jurados que son públicos y una manera de presentar candidatos a los premios y los fallos del jurado son inapelables. Y la igualdad es eso, normas iguales para todos, jurados iguales para todos y posibilidades de presentar candidaturas. Y el fallo del jurado es inapelable y la Junta de Castilla de Castilla y León es interferir en los premios para que salga algo en concreto, una proporción. Aquí se trataba de valorar un mérito. Naturalmente que hay centenares, miles de mujeres en nuestra comunidad con merecimientos más que suficientes para alcanzar esos premios. Pero no es la Junta de Castilla y León quien presenta las candidaturas y no es la Junta de Castilla y León quien determina los premios. Son los jurados nombrados al efecto. He de decir que a estos premios podía presentar candidaturas cualquier institución incluido en los partidos políticos o personas físicas. Y habrá que preguntarse cuántas candidaturas, candidatas, mujeres, presentó el Partido Socialista si es que presentó alguna. Yo no lo sé. Pero lo que sí que sé es que esta Junta cree en la igualdad, en el mérito y en la limpieza en las normas y en la limpieza en el juego. Y no vamos a interferir en la decisión de los jurados para evitar una polémica política. Los jurados son independientes, tomaron sus decisiones, sus decisiones son inapelables e insisto, las candidaturas las podía presentar cualquiera y la composición de los jurados también es pública. Y en la composición de los jurados también hay hombres y mujeres. y también los propios jurados podían presentar candidaturas sobre la mesa. Por tanto, esta es la manera que tenemos de tomar decisiones. Todos tenemos que concienciarnos de lo importante que es la igualdad y tener esto presente en todas nuestras acciones, en todas nuestras decisiones. Pero la Junta de Castilla y León no hace mangas y capirotes con los premios. No sé si cuando venga el señor Tudanca esto se hará mientras nosotros estamos aquí. Sobre la comisión de investigación decir que nosotros mantenemos la misma postura que ahora si nosotros mantenemos la misma postura de hace unos meses cuando el Partido Socialista ya presentó esta iniciativa que fue rechazada por las Cortes. Nosotros hemos dado siempre todas las explicaciones. la consejera de Sanidad y yo comparecimos en las Cortes en abril antes de que hubiera acabado la primera ola de la pandemia. Comparecieron los dos equipos de las consejerías al completo. Elaboramos un informe muy detallado y muy amplio con datos que es lo que siempre nos han reclamado que se den datos con números mostrando cuál había sido la realidad de las residencias. Fue de los primeros informes que se elaboró posterior al de la comunidad de Navarra. Después de eso tanto por parte del Estado como por parte de otras entidades otras comunidades autónomas se han elaborado informes que han ido ratificando lo que nosotros decíamos. Yo volví a comparecer en las Cortes para dar esas explicaciones que era lo que se reclamaba y lo que se había firmado en ese pacto de reconstrucción y a todos ustedes se les ha atendido siempre que nos han llamado preguntando por las residencias independientemente de la hora que fuera. Está Susana Cañizo la jefa de prensa que me acompaña hoy muchos de ustedes lo podrán decir que daba igual que fuera las 10 de la noche las 11 las 12 o las 8 de la mañana y lo mismo por el resto de responsables de las distintas consejerías. Entendemos que se ha explicado lo que pasó que a partir de toda esa información se creó un grupo de trabajo en el que estaba también el Partido Socialista para adaptar ese nuevo modelo de la ley de atención residencial que en breves fechas presentaremos el texto y para mirar al futuro. Bueno, a lo mejor el problema que tiene el Partido Socialista es que como le pasa en muchas ocasiones como le pasa en muchas veces con este tema en el peor momento de la pandemia también se puso de perfil para aprovecharlo luego políticamente. Yo lo que he hecho de menos con respecto a las residencias es que sobre todo en la primera ola quien tenía la responsabilidad el ministro y ya por aquel entonces o el ministro el vicepresidente Iglesias no han dado ninguna explicación y evidentemente las comunidades tenían su competencia o su responsabilidad sobre las residencias igual que las tenían sobre educación o igual que las tenían sobre sanidad o igual que las tenían sobre transportes pero ellos eran el mando único ellos dictaban las órdenes que nosotros acatábamos órdenes muy variables por cierto de un día para otro y se me viene a la memoria así a voz de pronto cuando cambiaron los criterios por ejemplo para intervenir residencias o cuando en una orden decían que los liberados sindicales se tenían que incorporar de manera obligatoria y a los dos días en otras de las órdenes que sacaban decían que no que tenían que ser voluntaria entonces nosotros entendemos que se han dado todas las explicaciones que se siguen dando que seguimos publicando la información que tenemos de hecho la prueba es hoy estamos publicando las personas vacunadas el número de vacunados de todos los centros de la comunidad hablamos de 700 centros prácticamente de personas mayores personas que están en las residencias y bueno el problema del partido socialista permite en mes que al final quiere hacer de esto un arma arrojadiza o quiere empezar una lucha que las personas que fallecieron que las familias no se la merecen sinceramente me gustaría añadir una cosa es que no entendemos la reiteración porque yo no veo que haya cambiado nada esencial de cuando esto ya se sometió a votación en las cortes y se decidió por tanto no acabo de entender qué es lo que ha cambiado y si algo ha cambiado pues quien haya cambiado tendrá que explicarlo porque este asunto se debatió en la comisión también de familia y las personas que estaban allí escucharon decidieron votaron y también se decidió en el pleno escucharon decidieron y votaron pero lo que es importante y hay que resaltar lo que ha dicho la consejera es que nosotros esta comunidad ha proporcionado toda la información no solo toda la información que proporcionamos aquí en cada rueda de prensa en nuestra página de datos abiertos siendo la comunidad más abierta más transparente no lo decimos nosotros lo dicen observadores independientes de todas las comunidades autónomas lo dicen medios nacionales lo dicen gente dedicada a la transparencia a nivel nacional sino que además fuimos los que más información suministramos al ministerio hay que recordar que el ministerio nos solicitaba información semanalmente hasta dos veces por semana y fuimos la única comunidad que acudió a todas esas solicitudes de información a día de hoy no sabemos ni qué comunidades no dieron la información hay comunidades que ni siquiera dieron los datos hay comunidades que ni siquiera aportaron los datos o aportaron datos una vez de las treinta y tantas veces que tenían que aportarlos y eso es falta de información y eso es falta de transparencia y desde luego si se abre este tipo de comisiones habría que valorar la presencia en las mismas de quienes gestionaban en ese momento tanto la vicepresidencia y el ministerio encargado de asuntos sociales como el ministerio de sanidad personas que naturalmente pues tendrían obligatoriamente que comparecer para dar resultado esas informaciones que se pidieron que se hizo con ellas se tomaron decisiones o no porque de nuestras informaciones nosotros damos cumplida cuenta en cada rueda de prensa y cada día en nuestra página de lo otro no tenemos información ni de qué comunidades no informaron por qué cuando se recibían esos datos no se tomaban otras decisiones por qué cuando se recibían esos datos lo único que hacía uno era esconderse o evadir su responsabilidad no es este gobierno el que tiene un problema con la transparencia con la información y no lo tenía hace un mes hace dos meses y no lo tiene hoy e insisto yo no creo que haya cambiado nada esencial salvo eso sí la actitud del Partido Socialista en la comunidad que no sabe administrar su frustración y un partido político y un representante público de un partido político y un líder de un partido político tiene que saber administrar sus niveles de frustración no puede convertir las Cortes de Castilla y León en el escenario de una pataleta permanente como estamos viendo en las últimas sesiones las Cortes de Castilla y León están para legislar y para controlar al gobierno pero no para ser el sitio donde uno se dedica a expresar sus frustraciones o a organizar un espectáculo de baja calidad democrática la consejera está hablando del grado de inmunidad de las residencias ha dado a estos datos pero se ha conocido un brote en una residencia de Peñafiel quisiera saber qué es lo que ha pasado cuál es la causa de ese brote y luego al vicepresidente si quería preguntarle por un documento que al parecer la Federación Regional de Hostelería ha remitido al consejero de Cultura para poder celebrar sobre todo en estas fechas que son propias de bodas y de comuniones pues los banquetes que se suelen celebrar en el interior realizando PCR haciendo algún tipo de pruebas a los que participen en sus festejos yo no sé si ese documento ya se lo han leído si lo ven viable y se podría poner en práctica para desahogar un poco al sector de la hostelería y también respecto a la despoblación es verdad que ha señalado la falta de iniciativas que está teniendo el ministerio y está además cortando ingresos para Castilla y León pero que tiene que decir ante esos datos que se han conocido en relación al adelanto del padrón y que deja Castilla y León por debajo de los 2.400.000 habitantes Si respecto a la residencia de Peñafiel lo decíamos al principio y además lo hemos dicho siempre la inmunidad de la vacuna no es del 100% de hecho el estudio que se había realizado los datos que yo les he dado hablaba de un 99,8% y cuando hemos hablado de extremar la precaución en las residencias de extremar la precaución con las personas vacunadas es porque es verdad que esas personas están inmunes se pueden contagiar con síntomas muy leves asintomáticos y pueden contagiar en el caso de la residencia de Peñafiel tenemos conocimiento que el brote es por un trabajador y se estaban realizando los datos de esta mañana no tengo los datos ahora mismo del resultado de las pruebas pero bueno si los tenemos a lo largo de las mañanas se les pueden facilitar se estaban realizando PCRs a todos los residentes que estaban en el centro a todas las personas que podían haber tenido contacto como le decía no se ha vacunado toda la población de las residencias ni todos los trabajadores ha habido pues eso un 257 y en torno al 10% de personas no vacunadas y además se van produciendo nuevos ingresos con lo cual hay que saber la situación concreta o la situación específica puede haber algún brote hay que tener en cuenta un brote es un caso bien trabajador o bien residente puede haber contagios igual que ocurre con otras vacunas lo importante es que las personas que se puedan contagiar estén protegidas que sean asintomáticos que los síntomas sean muy leves y que puedan pasar la enfermedad en caso de que la pasen sin mayores problemas ya le digo en el caso de Peñafiel el brote ha sido un trabajador y se estaban estudiando el resto de residentes el resto de personas que habían estado en contacto sobre el asunto del documento de la asociación de hostelería se ha recibido y será la dirección general de salud pública quien tenga que hacer una primera evaluación sobre la posibilidad de implementar o no nuevas medidas en este tipo de eventos que nos permitan mejorar la actividad en este sector pero lo que nos va a permitir mejorar la actividad en este y en todos los sectores es vacunar entonces esta es nuestra prioridad es vacunar lo más rápido posible pero insisto será la dirección general la que tenga que evaluar en un primer momento este documento con respecto a la pérdida de población un total de 13.637 habitantes que es la pérdida registrada por el INE hay que decir que se frena así una tendencia en la cual la pérdida de población era cada vez menor en 2018 se perdieron 9.616 en 2019 4.630 personas la mitad pero que simplemente hay que hacer las sumas entre la pérdida de 2019 y el exceso de mortalidad provocado por la pandemia que es decir que era evidente que esto iba desgraciadamente iba a suceder sin embargo en medio de esta situación que es muy preocupante y que naturalmente no nos satisface sí que tenemos que decir que nuestro balance migratorio continúa siendo positivo más de 1.766 personas somos la segunda comunidad después de Andalucía con un balance migratorio positivo que saben ustedes que es uno de los ejes de nuestra política contra el reto demográfico es una política de repoblación y de atracción también de la población migrante a nuestra comunidad y que naturalmente nosotros tenemos que tomar medidas pues desde el punto de vista fiscal acabamos de comentar hemos conseguido en Europa un reto muy importante a propósito de política fiscal hemos estado trabajando duro tanto en el comité de las regiones como con la comisaria a nivel político y hemos conseguido una excelente noticia esta semana tenemos que también hacer nuestra propia política fiscal entre otras cosas la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones también va a ayudar a esto también la simplificación administrativa en el medio rural que también se ha aprobado durante este gobierno y lo que esperamos insisto es que el gobierno haga su parte porque aquí hablar del reto demográfico y olvidarse de Zamora pues es todo uno hablar del reto demográfico y olvidarse de Monta la Reina o de los trenes o de los trenes diurnos de madrugadores o de las bonificaciones a los pasajeros que van y vienen a Madrid cada día en esta comunidad es todo uno por tanto yo lo que le pediría a la ministra del reto demográfico y al conjunto del gobierno es que diciéramos un poquito menos de aclaraciones si tomáramos alguna decisión que favoreciese al territorio solo hemos tenido una conferencia sectorial solo una conferencia sectorial la estrategia aún no está aprobada por tanto esto es una tarea de todos nosotros asumimos nuestra parte nuestra parte de reforma fiscal nuestra parte de pelear en Europa nuestra parte de fondos pero le pedimos también naturalmente al gobierno de la comunidad y a la ministra Rivera y si fuera posible los representantes del partido socialista ejercieran alguna influencia que consiguiera que alguna vez alguna vez no saliéramos perjudicados en el reparto de los fondos porque hacía una gracia el señor Tudanca hace poco de si el reparto tendría que ser por árboles hombre pues el de las políticas medioaventales igual no estaba mal que fuera por árboles pero lo que no puede ser es que siempre siempre se coja un sistema de reparto que acabe perjudicando a la comunidad por tanto estamos preocupados por el balance demográfico pero estamos trabajando Yo quería preguntar por la vacuna de Janssen Castilla y Lón ya sabe cómo la va a repartir y cómo la va a administrar ayer la ministra de Sanidad decía que se iba a priorizar al grupo entre 70 y 79 años pero aquí hay provincias donde ya se ha llegado al 100% como Soria no sé si Castilla y Lón se plantearía pedir que esa vacuna se ampliara a otros grupos de edad al margen del de 70 79 años Bueno en este momento la vacuna de Janssen para nosotros es completamente marginal porque nos llegan 7000 7000 es ni medio día de vacunación en la comunidad por tanto no somos capaces de cubrir ningún grupo etario con esa cifra por tanto lo vamos a destinar a lo que a lo que ha indicado el interterritorial porque no tiene ningún sentido hacer una política especial con unas cifras que en este momento no cubren más que las 7000 que nos han traído esta semana nosotros vamos a procurar mantenernos en las indicaciones del interterritorial para intentar mantener en la medida de lo posible una política homogénea y que dé tranquilidad a la población en este sentido otras comunidades sí que han planteado la posibilidad de administrar esta dosis al ser una única dosis a colectivos que a lo mejor de esa franja de edad que no puedan salir de casa o para suministrarlas a domicilio luego tenía otra pregunta sobre el complemento a los ERTE ayer hubo una reunión en el Consejo del Diálogo Social los sindicatos mantienen paralizada la negociación del plan de empleo y de la estrategia que va a cuatro años ante la negativa de la Consejería de Empleo de aplicar complementos a los ERTE y por último lugar sí que me gustaría que el gobierno hiciera una reflexión sobre la ausencia de Luis Tudanca ayer en los premios Castilla y León muchas gracias sí sobre el asunto de la alcuna yance lo insisto es que las dosis es poca es verdad que una de las cosas que podríamos hacer es utilizarlo para grandes dependientes pero esto ya están inmunizados todos entonces si no tiene el noventa y tantos por ciento de los grandes dependientes ya están inmunizados sobre el asunto de la paralización del diálogo social mire nosotros no hemos paralizado el diálogo social no lo vamos a paralizar hemos realizado más reuniones del diálogo que nunca pero hay que insistir a los agentes del diálogo social que el diálogo no es imposición el diálogo es diálogo no imposición y que las prerrogativas del ejecutivo son del ejecutivo y que es el ejecutivo quien gobierna y que nosotros tenemos multitud de acuerdos listos para firmar pero nadie se puede instalar en el chantaje permanente porque de informarles que esta administración no va a acceder al chantaje no se puede negociar así esto no son maneras y que las sentencias naturalmente se van a cumplir le guste o no le guste al diálogo social nosotros estamos muy satisfechos con la sentencia que ha habido recientemente a este respecto entendemos que eso pues ayer generó un disgusto notable en parte de los agentes del diálogo social pero esto viene a reafirmar nuestras tesis y el informe de la inspección general de servicios sobre nuestras políticas activas de empleo y el diálogo se va a abrir a todo el mundo como se ha abierto a la hostelería como se está abriendo a otros sectores las sentencias se van a cumplir la libre concurrencia va a existir la transparencia va a existir y hay que entender que este es un tiempo nuevo y que este es un gobierno de coalición que tiene muy claro que hay cosas que han cambiado y que van a cambiar y van a cambiar y es mejor que nos sentemos a dialogar con tranquilidad y que dejemos el maximalismo la amenaza los malos modos la manera a veces de dirigirnos a la administración porque esta administración no responde a esa manera de negociar y no va a responder por tanto más diálogo que nunca más acuerdos que nunca los acuerdos están para firmarse pero paralizar el crecimiento paralizar las políticas necesarias para nuestros desempleados desde el maximalismo es una cosa que no va a suceder porque es que además nosotros no lo vamos a permitir porque firmados o no firmados las políticas se van a ejecutar porque para eso está este gobierno para ejecutar es el ejecutivo es el que ejecuta las políticas así que hacemos un llamamiento a la reflexión a los agentes de el diálogo nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar pero tampoco vamos a demorar mucho más la ejecución de las políticas de empleo necesarias para nuestra comunidad las políticas de empleo se van a llevar a cabo entre otras cosas porque el acuerdo es prácticamente del 90% y no hay no se va a paralizar por un chantaje o por el maximalismo y sobre la presencia perdón o no de Luis Tudanga que era la última pregunta bueno esto es una cuestión simplemente no hay política aquí es falta de educación es una falta de educación es una grosería hay cosas que uno tiene que aprender de niño que es cuando no le invitan a un sitio hay cosas que no se hacen porque no es una grosería con nosotros es una grosería con los premiados yo no sé qué pensarán pues ninguno de los premiados de ayer al ver la ausencia en un día en un acto institucional que reconoce a la gente un esfuerzo y una trayectoria de años un esfuerzo y una trayectoria de servicio a esta comunidad son personas que han dedicado su vida al servicio de esta comunidad a las que ayer el líder del Partido Socialista de Burgos decidió afear no acudiendo a la presencia no sabemos si no acudió por eso o realmente no sabemos por qué no acudió si no cree en la comunidad si no tiene un proyecto de comunidad si no le dejaron desde el PSOE de León o si simplemente es que es un mal educado de Tomo y León la consejera en primer lugar cómo se hace el proceso de ingresos van a tener que estar una vez que se procede el ingreso a estar confinados o no durante un proceso de 15 días o si directamente pasan a convivir con el resto de usuarios cómo va a ser ese proceso de ingresos teniendo en cuenta que entran con primera dosis de la vacuna en segundo caso la segunda pregunta es en Asturias por ejemplo hubo un caso de un trabajador negacionista que no se quiso poner la vacuna y eso afectó en que se contagiaron los usuarios de las personas usuarias del centro si se pudiesen si podrían tomar medidas en el caso de que en Castilla y León sucediesen casos como el de esta trabajadora con gente que se haya trabajadores que se hayan negado en un sector como este a ponerse la vacuna y en tercer lugar si se conoce cuántas personas están en lista de espera para acceder a una plaza pública en residencias que se vendrán beneficiadas de esta medida respecto al proceso de ingreso es algo que tendrán que ir determinando los centros decía antes el presidente el porcentaje de personas mayores de 65 de 70 de 80 años que hay vacunado a nivel de toda la comunidad no solamente de las residencias luego puede haber personas que ingresen que tengan que tengan ya las dos dosis puestas y se incorporan de manera normal de manera natural a la vida del centro el resto los centros tienen sus protocolos y sus planes de contingencia está también la guía que ustedes la tienen colgada desde esta mañana y ahí se establece cómo son los distintos procedimientos de ingreso y demás respecto a los trabajadores no vacunados es que la vacunación no es obligatoria seguimos haciendo el llamamiento para que se vacune la mayor gente posible para que nos vacunemos todos cuando nos corresponda porque eso significa protegernos a nosotros y proteger a los que tenemos a nuestro lado especialmente a los trabajadores a las personas que viven en las residencias a las más vulnerables pero no podemos tomar medidas contra una persona porque no se haya vacunado porque la vacunación bajo ningún concepto es obligatoria y respecto a la lista de espera indicar que no tengo el número aquí de la lista de espera de los diferentes centros pero indicar que la lista de espera de las residencias no es como lista de espera de una consulta médica por ejemplo en el caso de las residencias una persona puede estar apuntada en la lista de espera de todos los centros de la comunidad se le puede llamar para que vaya a un centro y esa persona puede decir que no va pues porque prefiere seguir en lista de espera o prefiere esperar a que le toque otro centro entonces es un concepto diferente es un concepto muy relativo lo que se conoce o lo que se llama como lista de espera ya le digo no es un concepto exactamente igual y no es un concepto real en el sentido ese de que una persona puede estar en diferentes listas de espera puede estar con la prestación vinculada puede estar en un centro con esa prestación vinculada ocupando una plaza en ese centro y sin embargo estar en lista de espera pues de una residencia pública o de una residencia que tiene plazas concertadas entonces los datos ahora mismo no los tenemos pero es verdad que se está procediendo ya al llamamiento de esas personas que están en esas listas hay personas que están rehusando el ingresar en las residencias también muchas de ellas pues por miedo también hay que decirlo por la imagen un poco de que tienen las residencias hay personas que están rechazando el ingresar en esas plazas esperemos que todo este proceso todo este procedimiento se vaya normalizando poco a poco sobre todo por el bien de los usuarios por el bien de las personas mayores que a nosotros es lo que nos preocupa Yo tenía dos cuestiones relacionadas con la vacunación parece que la semana que viene se va a alcanzar esa cifra de unas 150.000 vacunas dado el aumento de Pfizer por ello quería saber si se va a iniciar el proceso de vacunación masiva porque es la cifra que manejaba la consejería para iniciar este proceso y luego por otro lado me gustaría saber si al margen del certificado a través de la aplicación la consejería o la junta en este caso valora expedir algún tipo de documento vacunal dado que esto va a ser parece clave para los desplazamientos veraniegos gracias Bueno a este respecto ya saben que hay pendiente un certificado europeo y lo que conviene es que no tengamos un europeo o un nacional y un autonómico porque entonces tenemos un lío entonces habrá que saber exactamente que es lo que piensa hacer el gobierno de la nación esperemos que lo tenga claro y nosotros tenemos los datos y por lo tanto amoldaremos los datos al modelo en común si es que tal cosa existe sobre las 150.000 dosis y la vacunación masiva la vacunación masiva ya ha empezado 150.000 dosis a la semana son 20 y tantas mil al día nosotros ya hemos sobrepasado esa cifra ya hemos tenido días de más de 30.000 vacunaciones diarias y más de 24.000 y más de 25.000 por tanto está en marcha lo que vamos a hacer es implementarla aún más a medida que nos vayan llegando las dosis pero hay capacidad y hay plan y está en marcha es decir que lo que se hace todas las mañanas en el Miguel de Libes o en el León el Deportivo es vacunación masiva si es preciso incrementar los puestos se incrementarán pero insisto que nosotros ritmo tenemos y capacidad ya hemos demostrado que tenemos capacidad para hacerlo al ritmo al que nos están llegando las dosis incluida las 150.000 que insisto es menos que el ritmo que hemos alcanzado otros días de aquí a poco más de dos semanas según están las cosas actualmente decaerá el estado de alarma y habrá restricciones que no se van a poder poner en marcha y otras que dependerán de la decisión de un juez no sé si la Junta se ha valorado que dado que la situación es esa actualmente y el gobierno no está dispuesto por ahora a prorrogar el estado de alarma ir aliviando algunas medidas dado que si no en poco más de dos semanas en algunos sitios se va a pasar de todas las restricciones que hay ahora a no haber ninguna bueno lo que tenemos claro es que si llegamos a ese escenario tenemos que llegar con la menor incidencia posible lo que no tendría sentido es que si vamos a llegar a ese escenario en el cual no se van a poder imponer medidas restrictivas que ya lo veremos porque sabemos lo cambiante que es la política de nuestro gobierno a este respecto si es que existe tal cosa si es que existe si es que hay alguna política definida porque hemos pasado de decir que el estado de alarma era lo único a decir que teníamos que hacer otra ley a decir que ya no hace falta nada y que nunca ha hecho falta nada realmente es difícil saber si es que existe una política a este respecto pero si llegáramos a ese día en esas condiciones lo mejor es que lleguemos a ese día con la incidencia más baja posible por lo tanto nuestra intención es mantener las medidas y mantener nuestro criterio de acuerdo a la evolución de la incidencia y si la incidencia no baja o se mantiene mantendremos las medidas y luego la responsabilidad de ir a un escenario sin normativa pues es una responsabilidad exclusiva de quien ha entendido la cogobernanza como la ha entendido es decir no asumir ninguna responsabilidad en política que lo que está llevando a este país es a la situación en la que está llevando pero nosotros no vamos a trasladar la irresponsabilidad del gobierno a la Junta la Junta va a mantener su criterio y su responsabilidad y si el gobierno sigue comportándose de manera irresponsable con las herramientas que tengamos entonces tomaremos decisiones insisto ya lo hicimos en verano pasado ya estuvimos sin estado de alarma ya estuvimos tomando decisiones y nosotros las vamos a tomar pero no vamos a trasladar la irresponsabilidad del gobierno a la Junta de Cristina quería preguntarle si ante esta situación ustedes que tienen la posibilidad la comunidad tiene la posibilidad de de legislar por decreto ley si se han planteado o si han desestimado la posibilidad de de regular de alguna manera estas posibles restricciones por decreto ley y luego le quería preguntar también si tienen alguna fecha para que salud pública se pronuncie sobre la propuesta que han hecho los hosteleros que en la pregunta que hacía la compañera de la cadena SER y parece ser que el gobierno está preparando una guía de recomendaciones en función de situaciones de incidencia sobre posibles restricciones que podrían aplicar las comunidades autónomas una vez que no haya estado de alarma no sé si ustedes tienen conocimiento de la misma cómo lo valoran y si consideran que es eficaz la pregunta primera supongo que no me la está haciendo en serio es decir legislar por decreto ley la restricción de derechos en la comunidad esto supongo que la pregunta ¿ustedes pueden legislar por decreto ley? no las restricciones de derechos no se pueden legislar por decreto ley porque nosotros ya lo hemos visto es más el gobierno de esta nación esta misma semana ha recurrido una ley autonómica en ese sentido que permitía la vacunación obligatoria ¿qué va a ocurrir si nosotros legislamos por decreto ley esto? pues cada dos días ¿qué tenemos? al rey de la cogobernanza metiéndonos en el constitucional pues que llevamos así un año ya sabemos lo que va a pasar si hacemos esto que los reyes de la cogobernanza cogerán y nos llevarán al constitucional nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros entre otras cosas no tenemos por costumbre hacer este tipo de cosas por tanto es que es imposible legislar por decreto ley en una comunidad la restricción de derechos fundamentales es que eso no se puede hacer por decreto ley en una comunidad es que es un absurdo es un absurdo por tanto si el gobierno hace decaer el estado de alarma si el gobierno no legisla nosotros estaremos en la situación del verano anterior pero lo que no vamos a hacer es intentar legislar por decreto ley algo que no nos compete no es nuestra competencia nuestra competencia nosotros no legislamos sobre derechos fundamentales no podemos legislar en una comunidad autónoma a no ser que uno sea catalán entonces puede legislar sobre lo que quiere pero las comunidades de pobres las comunidades de pobres de toda la vida no porque nos encontramos en el constitucional el día siguiente si uno es catalán puede legislar sobre lo que le parezca vamos que esto perdóneme pero claro llevamos un año y pico así llevamos un año y pico y resulta que después de un año y pico el gobierno está haciendo una guía de recomendaciones alabado sea Jesucristo después de un año de pandemia está haciendo una guía de recomendaciones de lo que podemos hacer después de un año alabado sea Jesucristo ¿qué le voy a decir? ¿cuál es mi valoración sobre esto? igual mi valoración no es apta para este horario infantil claro ¿qué me está contando? es que esto no tiene pies ni cabeza no tiene pies ni cabeza perdóneme que se lo diga no tiene pies ni cabeza hay una guía de recomendaciones que ha hecho el interterritorial sobre restricciones que estamos trabajando desde el principio nosotros estamos trabajando en estas medidas desde el principio bueno me puede decir que a estas alturas de la película el gobierno después de un año y pico nos va a decir que esto sí que se puede hacer sin estar alabado esto esto es una tomadura de pelo es decir perdóneme que se lo diga pero esto es una tomadura de pelo y esto no puede ser es decir el gobierno no puede mantener esta actitud no puede ser que nos diga usted no tiene norma o si necesita norma ahora necesita el Estado de Arma porque es obligatorio es imprescindible después no después te voy a dar una ley y ahora te voy a dar una guía de bolsillo ahora te voy a hacer un manual de bolsillo de restricciones ya está bien hombre ya está bien un poco de seriedad cuando alguien intenta legislar como han hecho en Galicia se lo bloquean cuando se les ofrece una ley no la llevan a cabo a ver si alguna vez alguna vez tendrá que asumir una responsabilidad el gobierno de la nación digo yo sobre fecha de salud pública para contestar a este documento no creo que tardemos mucho pero no tenemos una fecha prefijada disculpe si le ha molestado la pregunta se la ha hecho no disculpe perdone se la ha hecho con todo el respeto del mundo y le pregunto por el decreto ley porque ayer el presidente de Galicia Alberto Núñez Cijo comentaba que ellos habían optado por la ley y no lo habían podido hacer más rápido porque era una comunidad que no tenía decreto ley y luego sobre el tema de los derechos fundamentales ustedes regularon sobre el toque de queda con una normativa de menor rango que un decreto ley nada más ¿y quiere que repitamos? claro ¿y quiere que repitamos? ya tenemos sentencia sobre eso y en Galicia gobiernan con una ley y el gobierno la recurre no te digo un decreto ley claro es que me está preguntando y ha hecho un buen ejemplo no es que en Galicia en Galicia es que se la han recurrido es que se la han recurrido esto es lo que está ocurriendo y el responsable de esto es quien recurre quien es responsable quien pone la norma nosotros estamos navegando como podemos y navegando contra un sistema en el cual un señor no tiene ninguna responsabilidad y cada vez que tú vas a tomar una decisión te lleva a los tribunales y así llevamos un año y medio yo naturalmente que me ha hecho una pregunta con todo respeto perdóneme si mi enfado no es con usted naturalmente mi enfado es con quien plantea esta situación es que llevamos en esta situación un año y medio esto es una absoluta irresponsabilidad una absoluta irresponsabilidad que no sabemos qué va a pasar a partir del día 9 hay municipios que según esta situación ahora yo creo que es muy difícil que lleguen en una buena posición por ejemplo Segovia Capital que ronda los 600 casos de incidencia 14 días a ese 9 de mayo están trabajando en algún tipo de plan B para actuar para imponer algún tipo de medidas que sirvan para controlar dado que entonces el cierre perimetral de la comunidad no sé si ya lo dan por descartado y está al lado de Madrid Le insisto que nuestro plan B, A y C es el mismo lo único que nosotros trasladaremos las medidas a órdenes sanitarias bajo el amparo de la ley de Asaropulia como hicimos durante el verano pasado y trasladaremos a aquellas que podamos trasladar pero lo que no podemos es confinar a la gente restringir movimientos más allá de confinamientos perimetrales ocasionales como se hicieron durante todo el verano pasado pero nosotros no es el tipo de medida que nosotros creemos que es más eficaz ya lo hemos demostrado pero ¿cuál es nuestro plan B? pues trasladar las medidas que tenemos bajo el amparo legal que tenemos a el nuevo marco legal que es la ley de salud pública que es la que nos permite tomar estas decisiones la que nos permitió tomar estas decisiones durante el verano pasado entonces nuestros planes son los mismos nosotros creemos en las medidas desde el inicio no hemos cambiado nuestro criterio sobre las medidas lo que hemos ido es intentando perfeccionarlas limitarlas limitarlas geográficamente limitarlas en sectores para intentar que el daño de las restricciones sea el menor posible y en eso sí que hemos avanzado pero nosotros no somos los que cuestionamos qué tipo de medidas son eficaces la restricción del contacto social es la medida eficaz ¿por qué? porque es un virus que se transmite por aerosoles entonces cuando la gente está junta en espacios pequeños y sin mascarilla se producen más contagios pues que esto ya lo hemos explicado doscientas mil veces nosotros no somos Miguel Bosé somos los mismos señores que llevamos diciendo las mismas cosas desde hace un año ¿y qué haremos cuando estemos sin norma? pues trabajar con la norma que tengamos ¿qué vamos a hacer? Medidas el hecho de que en las que están ahora adoptándose y una vez que ya se ha pasado el pico de Semana Santa como dijo la consejera Casado ¿por qué solamente se está consiguiendo contener la curva? ¿por qué no está bajando esa incidencia? y luego por otra parte lamentan que no se haya priorizado la primera dosis frente a las dos dosis de vacunación? Respecto de esa pregunta si lamentamos sí, claro que lo lamentamos pero asumimos la decisión del consejo el consejo se basa en la decisión de mantener lo que dice la etiqueta lo que dice la EMA yo creo que hay una evidencia científica suficiente sobre todo en la experiencia en el Reino Unido de la eficacia de espaciar la segunda dosis tenemos un estudio de hoy aquí en esta comunidad en las residencias en la que vemos que después de la primera dosis el noventa y tantos por ciento de ellos tienen inmunidad y eso es una evidencia propia ya no es una evidencia publicada es una evidencia propia y pensamos que extender esa inmunidad lo más rápidamente posible sobre todo cuando te van a limitar la posibilidad de las medidas restrictivas era una urgencia pero nosotros insisto vamos a ser solidarios con la decisión del consejo interterritorial nosotros defendimos otra posición pero seremos solidarios con lo que se decide con respecto a si es eficaz o no es eficaz las restricciones pues tengo que decirle que sí que es eficaz es que en Segovia está bajando y en los sitios donde se aplican está bajando pero es que han bajado de cada vez pero es que han bajado aquí y fuera de aquí y en Australia y en Nueva Zelanda y en todos los sitios es que yo insisto lo que no podemos es cuestionar las evidencias que tarda claro 14 días siempre decimos lo mismo no es el único sitio donde se produce contagio naturalmente que no es el único sitio esto también lo tenemos claro y puede ser y puede ser que si a fuerza de limitar los ámbitos donde se producen las restricciones pues llegue un momento en que se nos escape otra vez la incidencia es decir ¿qué hacemos nosotros? si todo el mundo se mete en casa baja la incidencia y a partir de ahí lo que hacemos que es ir abriendo actividades de tal manera que consigamos el 80% de la efectividad con el 20% de las medidas eso es un poco la estrategia que hemos ido siguiendo hombre puede ser que si recortas tanto llegue un momento que esa restricción concreta en un sitio concreto no sea tan eficaz pero lo que hemos visto hasta ahora es que es eficaz pero es que a día de hoy Segovia está en 0,46 Soria en 0,45 Valencia en 0,37 todo lo que es por debajo de 0,5 es decrecimiento y está en decrecimiento pasa que el ritmo de decrecimiento probablemente tarde un poquito más Antes nos ha dicho que la presencia de la vacuna de Janssen es bastante marginal pero ¿nos puede aclarar cuándo se va a empezar a administrar en Castilla y León o si ha empezado? En cuanto llegue es que ayer no había llegado es decir que ayer la foto que saca el delegado del gobierno está en Madrid nosotros insisto no repartimos las vacunas desde el camión tienen que llegar hay gente que anuncia que la vacuna ha llegado pero es que está en el camión entonces cuando llegue o llegue hoy pues se distribuirá y se administrará como una vacuna más es decir que no pero es que ayer no estaba en la comunidad Completado este turno de preguntas vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia empezamos con Begoña Rincón de Sogovia Udaz Begoña adelante Hola muy buenos días a todos a mí me gustaría insistir en un tema por el que pregunté precisamente en esta misma rueda de prensa hace un par de semanas dado que la edad es el criterio el criterio prioritario para la vacunación me gustaría saber si tienen alguna alternativa para el centenar de personas del centro de Apagadifina en Segovia personas con discapacidad y menores de los 60 años y que están a la espera de vacunarse esa es la primera pregunta y la segunda siguiendo también en este hilo es ¿qué les dirían a las personas de esas familias con discapacidad que están esperando una solución? Gracias Bueno lo único que podemos decirles es que hay una estrategia nacional en la cual son las personas con el nivel 3 de discapacidad si yo no estoy equivocado las que entran en los grupos de riesgo hay personas con discapacidad que no están en esos niveles y aquí y en toda en territorio nacional por tanto no han sido no han sido vacunados nosotros tomamos las decisiones de acuerdo seguimos las indicaciones de acuerdo al plan nacional y nosotros no podemos salirnos del plan nacional pero lo que sí que les tengo que decir a esas personas y a todas es que nosotros estamos esforzándonos por tener el ritmo de vacunación lo más rápido posible somos una de las comunidades junto con Asturias que dependiendo del día lideramos el ritmo de vacunación y esperamos que en breve tiempo estas personas puedan estar vacunadas pero nosotros no nos podemos no debemos saltarnos ni podemos ni debemos saltarnos las estrategias de vacunación desde la Gaceta de Salamanca nos sigue Javier Hernández Javier cuando quieras ¿qué tal? buenos días había como un plan para recuperar la actividad presencial en las consultas de atención primaria pero justo cuando iba a ponerse en marcha surgió la cuarta ola y creo que se tuvo que paralizar no sé si ahora que ya se ve la meseta se puede calcular cuando cuando se pondría en marcha ese programa y detallar un poquito en qué consistía porque se había hablado de alternar dos consultas telefónicas con dos consultas presenciales para así evitar que hubiera gente en las salas de espera si nos puede detallar un poquito cómo va a ir ese tema gracias pues siento decirte Javier que yo no te puedo detallar el plan en concreto porque no lo tengo aquí no está la consejera pero trasladaremos la pregunta a la consejera y tenemos que llegar la respuesta pues vamos a dar paso entonces a Manuel Herrera de la opinión de Zamora Manuel buenos días hola buenos días ¿qué tal? lo primero para el vicepresidente sí que le quería preguntar por el tema de la despoblación que él ya ha mencionado uno de los datos que hemos conocido estos días es que en el último marco los fondos Interreg ha recibido más más dinero Valladolid que Zamora a pesar de que Valladolid no es una provincia que tenga frontera con Portugal no sé qué valoración hace al respecto también en ese sentido no sé cuál es su valoración sobre que bueno Zamora y León sigan siendo las provincias que cada año pierden más población y no sé si la Junta tiene previsto pues no sé aplicar algún tipo de medida correctora especial para estas zonas y para la consejera de familia el tema de los datos de residencias desconozco si tenéis pensado darlos en la web pero no sé si Zamora tiene datos de lo que ha sido en Zamora el tema de la vacunación de los trabajadores cuántos han rechazado la vacunación más o menos a ver respecto a los datos de residencias esta misma mañana se colgarán en la web la de todos los centros también el dato también la de los centros de Zamora yo ahora mismo los tengo desagregados pero no tengo sumado el total que corresponde a cada provincia se colgarán tanto en datos abiertos como en la parte de coronavirus de residencia de la parte que corresponde a la consejería de familia en la web están ya prácticamente colgados me parece que los colgaban alrededor de la una una y media sobre la pregunta que me hace sobre los fondos Interreg para fondos interregionales no específicamente para el reto demográfico es cierto y es una de las cosas que nos preocupa pero lo que nos preocuparía es tomar decisiones que disminuyan el conjunto de los fondos destinados a la comunidad porque eso perjudicaría a todos pero es verdad que es una cuestión sobre la que estamos haciendo un análisis porque se dan a veces estas paradojas que usted señala y no deja de ser evidentemente una paradoja sobre qué opinión tenemos sobre lo que ocurre en Zamora en León en general en todas las zonas cercanas a la frontera que son las que mayor pérdida poblacional tiene bueno pues hacemos la misma valoración que hemos hecho siempre nosotros tenemos planes concretos hemos estado en Zamora ya en varias ocasiones colaborando con la diputación también intentando impulsar de manera definitiva el asunto de Monterarreina intentando tomar decisiones en nuestra política fronteriza para favorecer estas situaciones ayer estuvimos también en Fermoselle hablando con el alcalde impulsando planes concretos tanto de servicios como de iniciativas turísticas o de otro tipo y naturalmente que tienen que ser el objeto prioritario de nuestra atención en nuestras políticas demográficas nosotros impulsamos el acuerdo sobre el asunto de Monterarreina pero claro que nosotros no podemos hacer como dijimos el otro día es asumir todas las competencias del gobierno nacional no tiene unas competencias pero es que la provincia que no aparece en la estrategia del reto demográfico en las medidas está muera pero es una estrategia del gobierno nosotros lo que hacemos es intentar hacer nuestra parte nuestra parte también de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras capacidades legales nuestras competencias simplificación normativa infraestructuras políticas concretas planes concretos planes como hemos hecho el plan prioritario el delate en aluminio todas estas cosas que estamos haciendo para plan industrial prioritario en Benavente todas estas cosas que estamos haciendo para favorecer en lo posible la actividad económica en la zona pero quien no parece que estoy que está haciendo su tarea es el gobierno voy a hacer una cosa que igual me mata pero decirles una buena noticia que hoy nuestro consejero de agricultura va a ser alta hospitalaria lo cual es una buenísima noticia y quiero aprovechar que estamos aquí en la rueda de prensa para felicitarle a él para darle la bienvenida a la vida extra hospitalaria y sobre todo para agradecer enormemente a todos los sanitarios el enorme trabajo que hacen cuidando de todos y cada uno de los pacientes que están sufriendo esta crisis es una excelente noticia y no he conseguido contenerme para contársela así que me gusta celebrarlo con todos ustedes Jesús Julio enhorabuena pues saludamos ya a Beatriz más que nos sigue esta mañana desde el diario de Avilán adelante Bea hola buenos días yo quería preguntar si una vez que Avilagro ha renunciado a la subvención para la plataforma alimentaria cómo se va a gestionar esta subvención y qué posibilidades hay de que la diputación que se ha ofrecido la pudiera hacerse cargo de este proyecto gracias he vuelto y desgraciadamente es decir que la actitud de bloqueo de algunas personas es absolutamente incomprensible hay quien pone por delante sus intereses corporativos antes de los intereses del conjunto de la provincia y del conjunto de la comunidad y esto es una actitud completamente incomprensible y nosotros no podemos sino agradecer a Avilagro su predisposición y lamentar que este hecho no se haya producido y este hecho dice mucho dice mucho de algunas personas y de algunas instituciones no diré más completamos con Soria Noticias allí está Encarna Muñoz Encarna cuando quieras hola buenos días quería preguntarle al vicepresidente su opinión respecto a las ayudas que se han mencionado para luchar contra la despoblación no sé qué le parece igualar la situación de Soria que bueno todas las cifras apuntan a que es la provincia más afectada con la de otros territorios tanto de la comunidad como de como del país de España muchas gracias bueno es que no se igualan las cifras no se pueden igualar quiero decir que las cifras son las que son y es evidente que Soria tiene una de las zonas más despobladas de la comunidad y por eso entra entre los criterios de la Unión Europea y por eso están en unas condiciones en las cuales no están otras provincias entonces nadie pretende igualarlas porque es que no se puede aunque quisiéramos los números son los que son otra cosa es que todas las condiciones se resuman solamente en la densidad de población hay otras condiciones en las provincias que tenemos que atender el paro la riqueza la desigualdad todas estas son cifras a las que hay que atender no es solamente la despoblación por sí misma que lo es es nuestro principal reto lo saben ustedes siempre lo repetimos pero pero insisto no se puede ni igualar porque es que nadie lo pretende tampoco es decir que de hecho insisto en este caso Soria no es que salga favorecida es que cumple los criterios que otros no cumplen hemos llegado al final gracias a todos muchísimas gracias gracias